Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos Cariño Bah Oh . . . . . . No, 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 no. Hemos descubierto la verdad y lo sabemos todo. Lo sabemos todo. Ven en menos de 15 minutos al lugar donde alquilas las películas y sigue las instrucciones. O lo contaremos. Buenos días. ¿Han dejado algo para mí, señora Marcia? Sí, te han dejado esto. Ve al lugar donde más te gusta leer. Espera al repartidor, recibe el paquete y no preguntes. Te estamos vigilando. Es un proyecto de viola. Paso, pasos, pasos, pasos. Vamos a volar. ¡Gracias! ¿Qué es esto? Van a ser unas coordenadas. ¿Qué clase de bromas es esta? Hijo, hemos querido darte una pequeña sorpresa. La idea de los paquetes fue mía. Una madre siempre sabe lo que le pasa a su hijo, por mucho que éste se empeñe en querer ocultárselo. Y además, un secreto tan guapo como éste no puede estar guardado mucho tiempo. Ah, y que ha sido él el que ha contactado con nosotros. Y nos cae de maravilla. Un poco cabrón, ¿no? ¡Y te lo habías creído! Bueno, ya. ¡Que comience la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!